Rubén Rocha Moya es el candidato de Morena a la gubernatura en Sinaloa. También es un creyente de la transparencia porque desde hace dos años y medio no actualiza sus bienes, ingresos o conflictos de interés en plataformas como el 3de3. La razón podría ser que su hijo, Rubén Rocha Ruiz, es dueño de una empresa llamada Chocosa que desde el año 2009 ha obtenido contratos por más de 64 millones de pesos con los gobiernos estatales de Sinaloa donde trabajó su papá. Por ejemplo, Rubén Rocha Moya era coordinador de asesores del preista Quirín Ordaz en 2017 y en ese lapso su hijo se llevó cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas por casi 7 millones de pesos en total. Rocha Moya, actual senador con licencia, enfrenta el reto de conseguir el apoyo de la base morenista. Dice Sinaloa, es posible tenerlo. El Sinaloa de las oportunidades estamos luchando. Soy Rubén Rocha Moya. Como prácticamente sucedió en todos los estados, el disgusto abunda en Sinaloa por el método de selección del candidato e internamente muchos dicen que en lugar de allanar el camino, pondrán obstáculos. El presidente concepcional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos. Gracias por ver el video.